Sí, lamentablemente un final que molesto porque en realidad se levantó el ministro para asistir a otra reunión y entendemos que la cita de la paritaria agendada para hoy no solamente tenía que tener un tratamiento profundo, sino serio y de respeto. Nosotros no fuimos porque al irse el ministro, el único paritario en representación del Estado, no podemos quedarnos ni con segundos funcionarios, ni mucho menos quienes no tienen la decisión, las facultades para tomar las decisiones, en esto es nada más ni nada menos que la reforma del estatuto, la ley de educación, a donde tenemos puntos totalmente diferentes, hasta inclusive entre los propios gremios, y consensuar con nadie es para tener que retirarse y esperemos que la próxima sea con tiempo y en forma y con respeto. ¿Usted cree que lo afectó la política al ministro? Totalmente, creo que lo tendría que afectar desde el ideológico para saber que defender a los trabajadores de la educación es quedarse en la mesa paritaria defendiendo lo que le estábamos planteando, la disponibilidad de docentes que sería una cesantía encubierta, a lo cual, por supuesto, no la quieren aceptar desde lo que es la gestión, pero lo van a tener que aceptar desde lo que es la contradicción ideológica. ¿En qué estábamos tratando en ese momento? En ese momento estábamos tratando que un docente, en el ejemplo del nivel terciario, queda fuera del sistema y lo reemplaza un alumno que de su propia gestión de docente ha sido preparado y capacitado por él. La pregunta que yo le hacía al ministro, ¿quiere decir que están descalificados todos los que fueron promovidos por esos docentes que hoy los sacan del sistema? Esa es la pregunta que le hacía. Por supuesto, no hubo respuesta y esto de cambiar para que después dar las explicaciones que son inexplicables, quiero saber, cualquier docente que se convocó en tiempo y en forma como lo necesitó el Estado, se van a quedar sin trabajo para defenderlo a los granos. ¿Ustedes sí o sí dicen que estos son despidos encubiertos? Sin ninguna duda, cualquier disponibilidad de cualquier agente que está en el sistema, si no está continuando en el trabajo, es una cesantía encubierta por más que lo plantea la disponibilidad del estatuto. ¿Qué pasó cuando se va a la reunión de nuevo? Bueno, esperemos que nos convoque, yo planteé 48 horas, que tengamos el trabajo en forma continua para que las comisiones que se han hecho tan extensas en el tiempo queden definitivamente aclaradas y producidas para esto de que necesitamos una ley de educación, necesitamos una reforma del estatuto, fundamentalmente necesitamos una respuesta para los docentes, tanto del gremio como los que no están en el gremio. La docente en general y en particular, todo esto que está en situación de indefinición en su estabilidad. Gracias a ustedes.